¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el señor YouTube y en esta ocasión traigo un video especial, un video triste. ¿Y por qué triste? Porque hoy es 5 de enero chicos, hoy todo mundo compra los regalos para los niños, ¿sí? ¿Qué pasaría si tú, que eres una persona de escaso recurso y de pura casualidad tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu ahijado, yo que sé, algún niño que tú conozcas, incluso puede ser hasta tu vecino, no reciba regalo el día de hoy? ¿Cómo te sentirías si pasa esto? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque me conmovió un video que vi en Facebook y no sé si sea real o no, pero vi que unos patrulleros se bajaron y de las unidades de las patrullas empezaron a regalar juguetes a los niños de la calle o que iban pasando por ahí. O sea, imagínate, a mí me conmueven estas cosas, porque ya te digo, imagínate que es tu caso, que tú dices, no, no tengo dinero para comprarle los reyes a mi hijo. El niño, obviamente, se va a sentir oprimido, presionado, triste, porque a las 7 de la mañana ellos se paran en chinga y ¡fum! Bajan al árbol y no ven nada. ¿Cómo se sentirían, chicos? Díganme. Duele y da una tristeza cañona que no tengas ese dinero. Bueno, hay lugares, no me enteré bien, pero sí hay lugares donde regalan juguetes a niños de escaso recurso. Tienes que ponerte a pensar lo siguiente, a lo mejor otro caso, no tienes dinero, pero le quieres comprar los reyes, pero no tienes dinero. Coño. Pues si no tienes dinero, también ese es otro problema. Cada año en el Zócalo de la Ciudad de México, y eso lo mencioné en un video el día de ayer, se arma una rosca de reyes gigantesca de casi más de un kilómetro, abarcando todo el Zócalo, donde puede ir gente de escasos recursos ahí. A lo mejor no le puedes dar un regalo, pero lo puedes llevar ahí. Yo sé que hay mucha gente, pero la verdad, duele y conmueve que no haya regalos para los niños. Así que si tu hijo tiene juguetes que ya no sirven, que ya no quieran, no los tires a la basura. Esos juguetes regáralos a otros niños, y mira que se va a sentir muy bien. Así sea un carrito de madera con palitos, regálalo. Porque para muchos hoy, 5 de enero, para muchos hoy es un día triste porque lamentablemente no tienen dinero o son de bajo recurso, como ya mencioné, que no pueden dar regalos a los niños. Así que no seas cabrón, y si por ahí tienes un regalo, pues dalo, dalo. Miren, yo si fuera Santa Claus, le regalaría juguetes a todos los niños de escasos recursos del mundo. Pero lamentablemente mucha gente como yo, que quiere hacer estos méritos, no se puede. Así que, por favor, así sea una galleta, una galleta, regálala a un niño de escasos recursos. Porque te ves bien, haces una obra de caridad, y el niño, aunque no tenga un palo de madera con el que jugar, se va a sentir agradable, porque le regalaste algo. Y eso se los aseguro, porque muchos niños de aquí, de donde yo vivo, algunos, no tienen juguetes. Así que ya te digo, regala, no tires a la basura, y conserva. Y todos nos pasaremos el día de mañana, 6 de enero, un bonito día. Así que, te deseo de lo mejor, felices fiestas, compra a los reyes el día de hoy. Si no tienes, regala algo que no te sirva, así sea una camisa, un pantalón, lo que sea. Y tú, te vas a ver bien, y vas, pero en serio, vas, a alegrar una vida inocente. Chicos, yo me despido, soy el señor YouTube. Este era un video, pues nada más para eso. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Pasen bonitas fiestas. Ah, y no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir. Y pues, nos vemos. Adiós, bonitas fiestas.